sandy toleti es nueva jugadora del real madrid arrancamos qué tal chicos muy buenas bienvenidos a otro vídeo de madridismo al día tv pues efectivamente chavales ya es oficial sandy toleti se convierte en nueva jugadora del real madrid nuevo fichaje que ya se daba por hecho desde hace mucho mucho tiempo y que como siempre en este canal hemos os hemos dicho es un fichaje que hemos apoyado que consideramos que eleva el nivel del centro del campo y es que estamos hablando de una futbolista titular con la selección francesa y que nos puede dar muchísimas posibilidades nuevas dentro del centro del campo un real madrid femenino que de esta manera se sigue reforzando y que sigue sumando efectivos de cara a elevar su nivel competitivo de cara a la próxima temporada sandy toleti llega para pues eso aportar muchas cosas en el medio del campo tanto a título defensivo como a nivel ofensivo una jugadora con muy buen toque de balón con muy buen pie con capacidad de llegada con capacidad táctico defensiva para también trabajar y ayudar a darle refuerzo a la hora de trabajar tácticamente en el equipo así que para mí al menos desde luego una muy buena incorporación de una futbolista que espero que nos dé grandes cosas de cara a esta próxima campaña sandy toleti que refuerza al real madrid femenino y